La Fiscalía General del Estado halló en la computadora de Laura Terán, ex asistente del despacho del expresidente Rafael Correa, información detallada sobre los presuntos aportes millonarios de al menos 18 empresas para el funcionamiento de Alianza País y que luego se habrían beneficiado de contratos con el Estado del 2012 al 2016. Que cada voluntario se encargaba de cubrir sus gastos personales y que no había un aporte económico para el colectivo ni un fondo común era lo que Pamela Aguirre, hoy parlamentaria andina, decía en 2016 respecto del financiamiento que tenía el colectivo Rafael Contigo Siempre, quienes se encargaron de recoger firmas para una supuesta reelección del exmandatario. Sin embargo, un archivo hallado por la Fiscalía en la computadora de Laura Terán, ex asistente del despacho de Correa, afirmaría que en 2016 habría habido una autorización del entonces primer mandatario para que Gustavo Bucaram reciba 100 mil dólares y con ello se recojan las firmas. Pero esto no es lo único que se revelaría en las más de 63 mil hojas de evidencias que fueron incautadas en uno de los allanamientos cumplidos por la fiscal Ruda Moroso, quien inició la investigación por los supuestos aportes irregulares que hicieron a la campaña del Movimiento País entre 2013 y 2014, sino que también ahí se revelarían los aportes que recibió esta organización entre 2012 y 2016 para mantener toda su estructura. Actualmente la Fiscalía ha identificado a esta investigación como sobornos 2012-2016. Ahí ya se encuentran procesados Pamela Martínez, Laura Terán, Alexis Mera y María Duarte, todos relacionados al gobierno de Rafael Correa. En Quito informó Andrea Orbe.